pbz 2 refluer y shit no manches tiene la expansión que es esto este es del plantas versus zombies chino no mira esto es lo que deberían hacer en la actualidad no traer plantas pedorras como extrañaba ese sonido me encanta por fin alguien hace algo bien y además es mejor la comunidad que los creadores se pueden desbloquear los disfraces y este disfraz ni siquiera lo tengo en la otra versión los disfraces y ya que bonito el disfraz de esta que qué onda todos a todo está viendo bien este en esta versión me encanta ha sido de hecho es mucho mejor que la versión original